Una intensa fiscalización al transporte de trabajadores agrícolas desarrolló el equipo de inspectores del Ministerio del Trabajo y Carabineros en plena Alameda de Talca. Este bus fue sacado de circulación por los fiscalizadores ya que puso en riesgo la seguridad de las personas que transportaba hacia la comuna de Pencaue para cumplir con su jornada laboral en un predio agrícola de la zona. Este bus va transportando al conductor a una cierta cantidad de pasajeros que son trabajadores rurales. La fiscalización, el Ceremi, se percató de que el bus no cumple con las condiciones por su año de antigüedad para el medio de transporte ya que es muy peligroso el trayecto hacia Pencaue no es seguro para este tipo de buses así que tomaron la determinación de detenerlo, hacer bajar a los trabajadores irse por otros medios más seguros y el bus ya no puede continuar. Una maquinita la voy a inscribir al transporte, que me den la cartola, todo. Este ya está viejo, este ya se va para afuera unos 15 días más, yo creo que un mes ya se va para afuera este. ¿Y qué le parece que tenemos fiscalización? Bueno, por la gente que anda con pasajeros, uno y todo. La jornada comenzó antes de las 6 de la mañana con el objeto de detectar aquellos transportes que no cumplen con la normativa vigente y que se arriesgan a severas multas, las que son aplicadas principalmente al empleador y no necesariamente a los conductores. En esta acción hoy los fiscalizadores han detectado algunas infracciones, como por ejemplo la ausencia de un cartel claramente visible que indique que allí se transportan a trabajadores de temporada, exceso de pasajeros y también la superación de la antigüedad máxima que es de 22 años para los buses y de 18 para los minibuses. Así como algunos de los vehículos fiscalizados no cumplían con la normativa vigente en el Ministerio del Trabajo, otros sí lo hacían, exigiendo que las fiscalizaciones se desarrollen en distintos sectores de la región. Bien me parece, porque así andan todos en orden con sus documentos al día y todo, porque andan muchos vehículos que andan ilegales. ¿También hay una seguridad para los trabajadores? Claro, sí. Así que está bueno, pero deberían ganarse en nuestro ladito más allá, que por aquí nomás no pasa. Bueno, por un lado es bueno para nosotros los temporeros porque así estamos más seguros. Bueno, que salgan a fiscalizarlo para que tengamos un respaldo nosotros también como temporeros y que ustedes trabajan por nosotros y así los patrones lo hacen nuestros contratos, todas las cosas al día. Entregar seguridad a los usuarios de este tipo de transportes es el objetivo de los controles que se intensificarán en las próximas semanas, extendiéndose hasta el mes de abril cuando finalice la temporada agrícola.